No, 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 no. ¿Te quitarías alguna parte del cuerpo solo por gusto? Seguro me dirás, ¿qué te pasa? No. Pero existe un trastorno de identidad de la integridad corporal que explicado gráficamente es esto. O sea, el deseo irresistible de alguna extremidad del cuerpo o perder algún sentido. Uno de los casos más conocidos es el de Jiwe Shupin, quien nació con una vista perfecta, pero a la edad de 6 años ella deseaba con toda su alma ser ciega. A los 18 años comenzó a usar lentes oscuros y recibió su primer bastón. A los 20 años ya era una experta en braille. Unos años más tarde comenzó su proceso para perder la vista. Y esto no fue nada convencional, utilizó químicos que tenemos en casa para usarlas en los ojos y así perder la vista. En el hospital trataron de salvarla, pero no funcionó. Al final ella quedó muy satisfecha y muy feliz, pues eso era lo que quería. Y aunque no parece algo que cualquiera haría, recuerda que este es un trastorno y no tiene cura, solo se controla. Esta mujer estuvo en coma durante varios minutos y al despertar escribió rápidamente algo en un papel. Y cuando leyeron lo que decía, todos en la sala quedaron atónitos y no creerán que pasó. Sus nombres son Brian y Tina y eran una pareja de California, los cuales se habían enamorado cuando estaban en su segundo año de universidad. A lo largo del tiempo su relación avanzó muy bien, por lo cual decidieron casarse. Pero no todo era color de rosa. Y el mayor problema entre ellos era que Tina era muy adicta a su trabajo. A lo cual eso llevaba demasiadas peleas en su relación. Tanto ya que su esposo creía que el trabajo para ella era más importante que él mismo. Una mañana como tantas, ellos estaban peleando. Cada uno se fue a su trabajo. Y más tarde Brian recibe una llamada. Y era al hospital y le dijeron que su mujer había tenido un accidente de tráfico. Y que la estaban intentando estabilizar, pero había caído en un estado de coma. Momentos después, cuando Brian llegó rápidamente al hospital, pudo notar que ella ya estaba despierta. Pero los médicos dijeron que ella no tenía fuerzas ni siquiera para hablar. Pero de un momento a otro ella levanta lentamente su dedo. Apuntándose un lápiz y un papel que una enfermera tenía. Se lo acercaron y ella escribió tres palabras. Y lo que decía asustó a todos. Una mujer estuvo en coma durante varios minutos parte 2. Resulta que la nota que ella escribió decía, él es real. Los demás al leer eso, luego de todo lo que le pasó, les agarró directamente escalofríos. Aún así, tiempo más adelante, cuando ella estaba más recuperada. Y pudo volver a hablar, sus familiares le preguntaron de qué era lo que estaba hablando. Y en ese momento ella simplemente apuntóse al cielo. Y me dijo que mientras ella estuvo en coma, lo que vio era un túnel y al final una luz. Y que sentía que la luz esa que provenía al final del túnel era Dios. Y que su alma estaba siendo llevada hacia el cielo. Pero que Dios le dio una segunda oportunidad. Y que tuvo mucha suerte de poder estar viva el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!